Hola, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy de hoy de aquí, Mr. Hamburger en relation. Soy yo para el canal de Genshin Impact. Y hoy les traigo un gameplay. Mi primer gameplay de este videojuego. Es más que nada para subir algo más variado al canal. Es algo así como un tipo Bread of the Wild. Pero con morras chinas. Y está bastante bien. Me gustó la historia. Pues Lo típico, ¿no? Que busca venganza a una morra por su hermano. O lo busca. O están en su búsqueda en un mundo desconocido Y pues si es de lo que se trata este videojuego Lo más seguro es que están viendo gameplay detrás El gameplay de lo que sucedió al principio Y del tutorial Así lo quise hacer porque pues el tutorial es un poco aburrido Y un poco intuitivo Entonces pues por eso lo voy a resumir lo más posible Y este videojuego si lo quieren jugar Lo pueden descargar acá abajo en la descripción Es completamente gratis Es algo que me gustó bastante de eso También si les gusta Pues voy a estar subiendo más de eso Y pues también voy a estar trayendo códigos para cosas gratis Y sorteos y demás, ok Está muy bien porque pues así si tú estás empezando a jugarlo Pues puedes conseguir cosas gratis con los códigos y el sorteo que vamos a hacer, ok Este sorteo no va a ser mío sino de la misma comunidad de esta Entonces pues los voy a invitar en un futuro video No en este pero pues si Lo que pasa es que te encuentras a una morra Después de que te dejaron inconsciente en un mundo desconocido Y pues que la salvaste de ahogarse Entonces pues es tú una acompañante de equipo, de trabajo lo voy a decir Y pues si, es lo que pasa básicamente Después te enseñan a caminar, a como golpear, a como lanzar tus habilidades y demás Y pues exploras un poco Después llegas a esta parte donde te encuentras a esta morra con un dragón Y básicamente lo espantas y lo haces enojar Y pues si, esta morra se va de la nada Y el dragón también, muy muy enojado Después de esto vas a encontrarte a otra morra Pero esa morra va a ser muy amigable Y te va a invitar al pueblo más cercano Ya que te la encuentras te dices su nombre Y te presentas y todo eso, lo típico Y pues vas a matar a unos monstruos que están por ahí Que están haciendo campamentos cerca del pueblo Luego te explica que es ese lugar, que es el pueblo Y te da un regalo también Y pues si, ahí te deja para que vayas a conocer a más gente todavía Después conoces a su equipo Y así es como empieza la historia Bueno chicos, terminamos el tutorial Quise hacerlo así Bueno, déjame bajarle la música Porque se me hace bastante alta Eh, no es una música Bueno Tres, vamos a ponerle Y ya No se me hace una música Que no es agradable o irritante Bueno, quise hacerlo el tutorial así Que pues, no mostrarlo en gameplay Mientras yo hablaba Bueno, porque Básicamente Parecía un poco Un poco aburrido, ¿sabes? Con el Con el Ahora ya no se hablar Con el tutorial ahí Y pues, es lo más básico Lo más Lo más, más, más básico Entonces pues es un poco aburrido Y para la gente que ya sepa de este juego Pues, le va a aburrir Este es un juego gratis Por si lo quieren jugar Descargar Les voy a dejar En la descripción Donde descargarlo Está para móvil Para todas las plataformas Básicamente Y vamos a ir al punto De una vez Porque Aquí tenemos que ir O por adentro Tenemos que entrar Yo creo Un poco aburrido Ahí está la cinemática Se me hace raro picarle Este es un 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 Breath of the Wild pero Como unas chinas no más Si no está en inglés pues Pueden poner subtítulos en español en YouTube Este es el glider No quería hacer eso Ahora voy a llegar muchísimo más lento Bueno ya que Ah mira por aquí también podemos volar Se supone que por aquí tuvimos que haber volado Pero pues bueno Vamos a caerle la cabeza Con mi espada de la morra A ver si A ver que pasa Boom Es más interesante eso Poder caer desde el cielo Sky Oh el dragón El dragón malo Pues está bastante bien Siento que Va a ser una buena serie Tengo muy buenos videos Muy buenos futuros videos Con este juego Y para después Para subir algo diferente también Para que no se enfaden Supongo A saber que pasa Tengo la que pasa ¿Vamos a la morra? Tengo un abrazo No, creo que la quiere ella Porque es de otro mundo Bueno, no sé Doors of Resurrection ¿Lo tenemos que matar? Se supone Ah, sí, lo tenemos que matar Pobrecito Nivel 10 este dragón Supongo que nos encontraremos a monstruos más adelante en el nivel 50 y así, ¿no? Pero nosotros seremos más nivel también, supongo O eso creo O eso quiero creer Me mareó un poco la cámara, la verdad Nice, lo matamos Easy Bueno, no, todavía no Tiene una gema ahí Que la quieren de seguro Bueno, por lo menos Ya se fue y ya está todo bien Supongo Stamina Lean, si juegan este juego Lean los consejos que te aparecen ahí mientras Carga el El juego Ya llegó el típico Bully Wow Ah, le tengo que picar ahora Es que me confunde porque a veces son Se supone que son cinemáticas y a veces no y me confundo No, no me interesa el kayak que se lo voy a decir kayak como el barco ese Bla, bla, bla Nice ¿Vamos a poder jugar con este morro o qué? Sí Yo voy a decir un poquito rápido Pero también es para que sepan la historia, ¿sabes? Y puedan seguir la serie junto conmigo hasta el final Porque pienso pasarme este juego Siento que va a ser bastante largo Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Artifacts Pluma ¿Qué es esto? No sé, pero me lo pongo ¿Y esto? Una flor Ah, me lo tengo que equipar, ok Ok, entre más estrellas Supongo que es mejor, ¿no? Esto también Me lo equipo No sé qué es Debería de leerlos Luego los leeré Bueno, pues Nice Weapons Yo voy a agarrar una espada Pero Pero pues no sé Ah, mira, con esta morra también Ah, ok No, puedes poner las dos Ok, me gusta eso Un poco de sentido O bastante sentido Voy sobre ¿Qué es esto? Nah Este no me interesa ¿Qué quieren que haga aquí? Ah, outfits Uh, ropa Ah, no Es la Es la Son las alas Se supone Bueno Level up ¿Qué es esto? Amount to use Este, porque tenemos Ah, ok Required Estoy entendiendo un poco el juego Ok, no sé nada Hasta ahorita Ok 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 Bueno Mejoramos esto Porque O no sé qué Tengo que hacer la verdad Confirmar Ah, ok, ya Le tengo que poner Confirmar Ok Y puedo subir más Pero No me voy a cambiar Ya no lo voy a hacer Supongo que Farmeando monstruos Y eso Bueno, tengo que gastar todo Necesariamente Bueno Ya, sigamos Porque no tengo Nada de energía ¿Dónde tenemos que ir? Ah, está cerca Pensé que estaba Pensé que estaba lejos Vuelas muy lento ¿Cómo vuelas más rápido? No puedes No Supongo que no Nivel 8 ya O sea, te dan experiencia Hasta Por hacer nada Paimon La morra que tenemos al lado Ah, otra morra Supongo que nos vamos a unir a ellos Y vamos a ayudarles A hacer algo Jeane I brought them And once it was over I brought them straight here Mondstadt Welcome to you Windborn Traveller I'm Jeane Acting Grandmaster Of the Knights of Polonius This is Lisa Our resident library Oh Are you Sweeties here To help with that They're both So adorable Sadly The timing is regrettable Storm terror Has caused quite a ruckus In the region Since its recent Was simply put Mondstadt's elemental Sphere and Mayfurn age It couldn't get much worse My skin is one Elemental particle If it weren't for This interference The Knights of Polonius Would have Better ways to help you Than just Putting up missing We simply ask That you repose Mondstadt Or we help you Seek out your breath Hi Marlo How's too Good In that case We need a plan With Storm terror Now directly Attacking Mondstadt We may have An opportunity To cut this Prop Lisa has revealed The sources Of Storm terror's power Is that so They're located in the Abandoned Four Winds temple Storm terror's ability To whip up These kinds of storms Our objective Is to deal with Three of the four temples I trust everyone Understand why We are only Dealing with three Hi Marlo Well then we're going to To defeat A ese vato A un temple Se supone Shop Ok F3 Para hacer Un Ah ok Creo que los wish Son No se No se que son La verdad Que es esta Que los Pero cuanto Time remaining Everything Is Bueno esto Lo entenderé Luego Supongo Bueno no Ya Listo Nos dieron algo No No Wow Ok Tenemos que ir acá Ahora Mmm Ok Ah Donde es Donde De donde salgo aquí Por acá no Cero la puerta Si Nice Slime Slime Supongo que en el camino Nos encontraremos Con campamentos Y eso Supongo No estoy seguro Pero pues bueno A ver Si Espera Es que tantas cosas nuevas Y luego hay un chorre Menos Y dame esto Nice Gracias Eh No No se que dice La verdad Voy a probar La morra Esta O que Si Vamos a conseguir Algunas cosas Supongo Mejor Eso lo dejamos Para después Y avanzamos En la historia No Si Bye bye Challenge No se si luego Lo puedo hacer Porque lo cancelé Pero pues bueno Ya que Estos gameplays Van a ser un poquito Largos Ya que Pues son Juegos largos También Es que siempre Sigo mirando el mapa Porque neta No me ubico Nada Y ya no hay nadie En la ciudad Todo se ve desértico Todos están tristes Voy a salvar Todo En serio El mapa Se abre bien raro Ok No me interesa Esto que es Por favor Level up Estas monedas Nomás sirven Para Estas monedas Nomás sirven Para Subir de nivel O que No entiendo Bueno Espera Todavía tengo Algo aquí New Ah ok No son todos Los personajes Ok 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 Ahora ya entiendo Ya estoy entendiendo Un poquito más Ahora me falta Esta parte Achievements No me interesan No me interesan Los achievements Por ahorita Claim Gracias Gracias Oh lo que te dan Uh no se ni que me dieron Pero Supongo que es bueno Ahora si vamonos Lo que si me gustaría Oh Podemos mejorar algo Con el De espadas Y eso Ay perdón Ah Ah Según yo Si tengo hierro No Según yo si tenia hierro Pero bueno Pero bueno Espera Que Porque parece una Question mark ¿Quiere hablar otra vez O que? Ups Ah ok Ahora si Es que ya los había agarrado En el tutorial Eh For Forge time Three seconds Ah ok Duran Ah pero nomas Die seconds Ok Y lo agarro De estos Ok Nice Y ahora que hago Ok Ok Yo se que puedes farmear Y ya te farmear Y Horas Y horas Y horas Pero pues bueno Ya Si Ok Ok No iba a decir nada importante de la historia Así que lo escribo A ver Ok Ya se donde estamos Ok 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 Había una manera que te mostrara el camino Sin ver el mapa Pero No me acuerdo como la verdad Ahora solo corremos hasta allá y Listo Deja matarte por favor Jejeje Nice Me dio carne Por lo menos Soy muy malo Espera si me cambia el personaje What Ahora somos dos Ahora somos clones Ok No Se me cambia el personaje Ok O sea que es su templo Nice Al fin Ya vamos a entrar Ok Es que está bien raro En serio Porque somos dos No Ya ya puedo entrar Nice Es que somos clones Start Es que me están recomendando subir esta morra de nivel Pero está en sarra neta No me gustó Mejor ahí a la Ok Ok Aquí No Hola Tengo que mejorar la fuerza Si no No me deja entrar Si No me deja entrar Nice Ah Creo que necesitaba seleccionar tu personaje No lo sé No estoy seguro Bueno pues ya podemos cambiar De todos modos Que console Ah ok Nice Ok O sea que si necesitamos esta morra Muérete Ahora si ya O sea no podemos brincarlas Uh Te hace daño Ok Ya me di cuenta Vamos a usar esta morra también Que explote Que se muere y explote No Ok Ok me gusta eso A ver La cuya la tengo La uso No verdad No me tiré Ok Ni modo A ver Lo atravieso aquí Ja Por atrás Easy Con magia No se muere Se supone que es como un tipo jefe ¿No? ¿Para qué es esto de G? Ok Cosas básicas Supongo Solo que ataca muy lento Es lo bueno Al fin Una horda dijo Bueno agarramos las cosas Y luego peleamos No iba a gastar la Q Porque Pues pa' qué Mejor la gasto Cuando en verdad La necesite Vamos a agarrar Todos los barriles Para la comida Y eso Aquí hay un secreto ¿No? Se supone O eso creo A ver Si Había un secreto Nice Ok Eso ya lo equiparemos Después Ya para Pelear Aquí se puede ir ¿O no? No verdad ¿Y si escalo por acá? A ver Deja que se regenere La La estamina No puedo escalar Ok Para tu casa Ah ok ¿Y no podía apuntar? Esto si Para que sea más rápido y fácil Ok Ese ya se murió A ver Pura Pura caca Pasamos de los barriles Mejor Wow Casi me caigo A ver si me dejas usar la Q Digo la G User Ah ok Esto es desde hace cuándo Ah ok Eh No Yo solo O sea ya muérete Por fa At first You don't succeed Ahí está ¿O no? Oh Es que este Uh Nice Tenemos buenas Nuevas espadas ¿Qué es esto? Este arco está mejor Se supone Esta espada Muchísimo mejor Y esta Y esta Caca Vamos a ver si nos podemos Equipar esto A ver Weapons Switch Nice Ok Ok ¿Qué es eso? Ah ok 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 Ya entiendo Ya entiendo un poquito más Ya entiendo un poquito más Pero eso lo hacemos Fuera de combate Equipar Weapons Switch Listo Y los artefactos Esto faltaría Listo Ahora si ¿Qué no? ¿Qué con esto se activaba? Ah no Lo de ahí arriba Bueno Es que no puse atención ahorita Porque me caí Todavía ni sé qué onda Es en serio Era con ese Ok Era con esta morra Y no con la Y no con la otra Pero pues bueno Ya que Wow Eh Le piqué Le piqué Bueno ya me apareció Acá arriba Casi mejor La verdad Nice No que si supones que completamos la el templo este facilito ya así es fácil aunque me confundí ahorita la verdad aunque admitirlo pero pues si era como yo quería pero al final no sí pero no ahí salimos por el otro lado interesante así que ms o sea te dan cosas por todo y luego las voy a necesitar vamos a es que no me gusta tener todo rojo mejor mejor lo esquipeo ya noticias todavía lo tengo en rojo este me faltó sí verdad sí vamos a mejorar a esta morra pero level up aquí está a ver todos los que podamos what por qué tantos nivel 19 luego ya mejoraremos nuestras espadas y eso quién es este lo matamos vamos a ir a completar misiones secundarias supongo oh mira vamos a explorar acá mejor podríamos ir a qué es esto ah ok aquí me puedo teleportar no pero necesito ir primero voy a ir acá vamos a explorar por qué no no estaría mal o capaz nos encontramos enemigos fuertes la estamina no me la puedo la estamina no me la puedo mejorar así individualmente porque la verdad es muy muy molesto no hay que esperar tanto a ver nivel 4 estos ya me los me los destrozo ¿no? bueno no tanto con el arma que tengo pero me gustaría encontrar un arma y luego mejorarla y esta dejarla en nivel 1 oh pensé que eran de tipo esos barriles pensé que eran de tipo comida o algo así oh y le pegué a otro wow bueno ya que siempre se me olvida que se abrí con la F y nada esto no sirve creo vamos a ir a esta cosa wow nice no me está llevando 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 Siento que al principio No entiendo nada de este juego Pero creo que voy a aprender lento Ok Se extiende muchísimo el mapa Ah ok Todo esto es el mapa Ok es un montón Puedo ir hasta acá Ok Falcon Coast Aquí hay un jefe creo Podemos ir al Vamos a teletransportarnos acá A ver Teleport weapon Nice Ah ok Está deshabilitado No sabía Acá sí podemos ¿verdad? ¿Por qué están disabled? No entiendo ¿Tendré que ir caminando? Teleport Pero porque está disabled No entiendo Vamos a ver ¿A dónde vamos? Ya nos dejaron un poquito free ¿No? Vamos al Templo este ¿Por qué? Ok Bueno Vamos a otra parte ¿Ahí es que es? ¿Por qué está tan oscuro? Vamos a sacar el tornado este grande Ya acabamos el gameplay por ahí Matamos estas cosas Entonces vamos a buscar también Vamos a intentar buscar Hierro para poder mejorar las armas Oh mira, esas cosas llevan a un tesoro Según yo Las verdes estas Vamos a matar a estos también Nos pude haber matado Pero hice ruido A ver Llame a donde quieras morro Tú llévame, yo te sigo Supongo que va a estar largo el camino este Porque Está todo muy abierto Y no veo nada de cofres Mira, ahí hay otro Mira, pues está cerca Yo ni en cuenta Gracias Y ahora vamos por este Que es lo mismo, ¿no? Sí Porque ya si son monstruos Me asusto Ah, no Ok, no era Ok, eso se lo tenemos que llevar A las estatuas Ok Vamos a matar a estos morros Vamos a agarrar al cofre Oh, son diferentes No, no le quería pegar a ese Pero bueno Soy invencible casi Así que Full spam y listo A ver Ábrete ese Samo Supongo que no me dieron nada importante Esto lo puedo farmear Creo que sí No estoy seguro Cook Cook Ok Vamos Vamos acá Ya ya acabamos Supongo No sé A ver qué sale Pero se supone A donde tenemos que ir ahora Es para acá A esta parte Pero en el siguiente episodio será Según yo O eso espero Aquí te explica Cómo el fuego y el agua Te explican todo Hasta cómo el fuego y el agua Funcionan Juntos Pero pues bueno Está bien, supongo ¿Qué es eso? ¿Le tengo que disparar? Ah, le pego la piedra Chale Bueno Tenemos que escalar Voy a esperar A mi full stamina Oh, mira Esto es una trampa Segurísimo Bueno, vamos primero Con este morro Y luego volvemos ¿Dónde me llevas? Aquí Wow Esto ya es un mayor nivel Hay que tener cuidado Wow Si los matamos ¿No? O eso espero Ouch Estos ya están fuertísimos Mira Pero con mi ataque especial Sí Invencible Ah, no hubiera usado la Q Pero me emocioné mucho Ok Casi ni les hizo nada Bueno, sí La verdad, sí Bastante Nice Vamos por este Cofre Uh, me dieron una espada A ver Eh, sí Bla, bla, bla Empire mid-select Overload Ok Ah, ¿dónde era? Para Ok, aquí Artefactos Bueno, aquí no era Pero Mi equipo ese Que tengo como Veinte de esos Uh, weapons Switch Tengo otra Ah, es la misma Ok Eh, pues está bien Espera, ¿no me la ha cambiado? A ver Weapons Switch No, no me la ha cambiado Ahora sí Creo Sí, ya Ah, vamos por este cofre Entonces Ah Tengo que activar esto Con la morra Esto o qué Sí Supongo que hay varias Mira, ahí hay otra Nice Ah, la de la torre Esta me faltaba Que me distraje Con la cosa verde Supongo que por aquí Subo, ¿no? Aunque tengo poca stamina Y no voy a llegar Me voy a caer Y me voy a matar Eh Sí 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 Espera ¿Puedo escalar hasta allá? Sí, sí puedo Ok Hay que esperar Nuestra full stamina Y ya Que lo hubiera hecho Desde el principio No, pero pues ya Nice Nice Oh, mira Qué bonito Esto sirve Para la miniatura Perfecto Capaz si lo uso No sé Vamos, vamos Tú puedes, morra ¿Qué? ¿No puede? What? ¿Me quedé aturado? Ok Pero no le puedo pegar Desde Desde acá abajo La cosa esta O desde acá arriba Incluso A ver Ah, y hay un cofre Entonces tengo que subir De fuerzas Y No sé si hay otro Vamos a subir Desde acá Sí, de aquí Sí se va a poder De aquí era Desde un principio Aunque hubiera Esperado para Full stamina Por si acaso Pero no Sí la hago, ¿no? Uf, nice No sé si caigan las cosas Ok Ah, esto es para Transportarnos Aunque hay uno bien cerca Ahí Mira, podemos nadar Hasta allá también No Me caí Me hice un chorro de daño Mira, aquí hay otra ¿Ya te activas? ¿Ya lo puedo abrir? No ¿Cuál me falta? En teoría serían Cuatro, ¿no? Aquí hay otra Nice Sí, ya Nice 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 Vamos a ver Un libro Muchas cositas Ok Estos cofres Los tenemos que abrir Más Desde siempre Porque nos dan Un chorro de cosas Ok Allá algún día iremos Allá también Y allá Pero Creo que es bonito El lugar Para acabar El video Es algo Un tanto diferente De los gameplays Que suelo subir Pero Me divertí No estuvo tan mal Pues es más que nada Para subir algo nuevo Wow Wow Me está atacando Alguien ya O sea Quiero terminar el video Y Nomás por eso Ah, no lo puedo atacar No No se puede Bueno Pero pues sí Pues es algo Diferente Que Pues mejora La calidad De videos Del canal Supongo Y Pues sí Es Voy a subir Tutorial De cómo De cómo Conseguir cosas Gratis Con códigos Y esas cosas No vamos a perder El tiempo Matando a ese vato Porque parece muy fuerte Voy a estar subiendo Dos videos De cómo conseguir Cosas gratis Aquí también Así que Si les gustó Mi contenido De este Gameplay Pues espero Que se suscriban Para que Puedan Darse cuenta De las notificaciones Del nuevo episodio Y de las cosas gratis Que voy a estar trayendo Acá al canal Sobre este juego Entonces pues sí Espero que les haya gustado El video Si les gustó Suscríbanse A mi canal Si les gusta Mi contenido Si les gustó Denle like Y si les gusta Si me quieren apoyar Todavía más Pues compartan El video Sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Bye Bye